¿Qué más sorprende? Sobre todo de tu padrino, porque bueno, ya sabemos que doña... Isidora. Uf, esa siempre me ha odiado. Sí, pues. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Empezar de nuevo, independizarme totalmente de mi padrino, de mi pasado. Es algo que necesito hacer, Alicia, y lo he estado postergando durante mucho tiempo. Pero ya toca, pues. Sí. Oye, me gusta escucharte así, ¿eh? ¿Y qué tal con Silvestre? Uf, qué roche. Ay, pero no creo que dure mucho en esa casa. Solo va a ser por unos días, nada más. ¿Por qué? Como que no hay espacio y la verdad es que no me gusta incomodar. Pero gracias a Silvestre puedo seguir preparando mis empanadas. ¿Verdad? Oye, en serio, buenazas, ¿ah? Es algo que tenías escondido, Richie. O sea, bueno, ya sabíamos de tu talento culinario, pero... Richie. ¿Qué? Richie, no. ¿Qué pasa, Alicia? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó qué, Alicia? Richie. ¿Qué pasó? Y tu casaca negra. Ay. Me robaron. Richie. Y más sentido pésame. ¿Cómo estás? Me dolió. Bueno, y me sigue doliendo. Bueno, pero también algún día teníamos que decirnos adiós. Héctor, hola. Hola, Mano. ¿Y a este qué le pasa? Ayer estaba todo bajoneado también. Tiene muchos problemas en su casa. Bueno, con el hermanito que tiene también, que no lo tendría, ¿no? Tremenda jodita que resultó ser Alessandro, ¿no? Y tiene una familia mía rara, ¿para qué? Aunque Héctor es un buen muchacho, ¿no? Alicia, ¿vas a entrar? Sí, sí, sí. Ahí vamos. Gracias. Ay. Uf. Me lavo las manos y que empiece la magia. ¡Qué magia, oye! Oye, Alicia. ¿Cómo es que sabes que Héctor tiene roches horribles en su casa? ¿Ustedes se hablan?